La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno Que la CERTE y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión Y son más solidarias en la adversidad Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones Sino más firmes en sus propósitos Más seguros en sus objetivos Para desacreditarnos la burguesía Con sus sicarios de la prensa Ha utilizado el peor de los argumentos Porque eran tan enormes las acusaciones Tales como vendidos a los monárquicos Ladrones Bandoleros Que los propios trabajadores que los conocen Iban a ser nuestros mejores defensores Los trabajadores saben perfectamente Que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana Los verdaderos ladrones Aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo Son esos hijos de puta de burgueses ¡Suscríbete al canal!